Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Queridas hermanas nicaragüenses, queridas familias de esta Nicaragua, bendita y siempre libre. Daniel Ortega, Rosario Murillo y su régimen tienen un batallón para defenderlos en las redes sociales. Están diseñados para sacar la cara por ellos, para enviarles loas en fechas especiales como en las de su cumpleaños, el Día de las Madres o el Día del Padre, pero también para potenciar como grandes logros los proyectos ejecutados por el partido de gobierno, el FSLN, que se financian con préstamos internacionales o con los fondos generados por los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. La dictadura opera como una granja de troles en redes sociales. Es un entramado en especial de jóvenes y empleados del Estado, en particular de Telcor y de la Corte Suprema de Justicia, que elaboran desde las oficinas centrales de esas instituciones para alabar al caudillo sandinista y atacar a la oposición o a sus críticos. Quieren que en la huella digital solo prevalezca el falso discurso de amor y paz que pregona el sandinismo. Esa granja de troles fue identificada en noviembre de 2021 por el gigante Meta, dueño de Facebook e Instagram, que mandó a eliminar casi 1.500 cuentas fabricadas por el sandinismo para trastocar la realidad y manipular el debate público a, como dijo Ben Nimo, líder global de inteligencia para operaciones de influencia de Meta en ese momento. Pero esos troles han resucitado poco a poco y la granja sigue creciendo, pagada con fondos del Estado. Los operadores, dedicados a dar clic o denunciar páginas o contenido en la red, son pagados con los impuestos del país. En las planillas figuran como trabajadores públicos. Y su trabajo, ante los ojos del régimen, está dando frutos. El creador de contenido venezolano, Oscar Alejandro Pérez Martínez, denunció que el video donde documentaba la situación sociopolítica actual de Nicaragua fue tumbado de su canal oficial de YouTube, tan solo una semana después de su publicación. El youtuber, con 1,87 millones de seguidores en su canal, estuvo de visita recientemente en Nicaragua. Logró burlar los controles del Estado y una vez recopiló el material necesario y fuera del país, presentó el primer video de su serie Así es la vida de Nicaragua en dictadura, lo que causó rasquiña en el poder y sus troles se encendieron. El video fue borrado de YouTube por un reclamo de la plataforma Juventud Presidente por supuestos derechos de autor. Esa página propagandista se encarga de difuminar la narrativa oficial a favor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y además es administrado por miembros de la Juventud Sandinista. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos los troles de la dictadura de Nicaragua, los autómatas que defienden a Ortega en el ciberespacio. ¿Cómo los resucitaron? ¿Cómo forma logran el boicot contra quienes cuestionan el autoritarismo y la violencia con la que operan los Ortega Murillo contra la ciudadanía? Marlin Balmaceda invitó para esta edición al experto en redes sociales y desarrollo web Manuel Díaz. Nos expone cómo funcionan estas plataformas y el objetivo de la maquinaria digital del FSLN. Son una especie de ratones de bibliotecas, pero digitales. Operan detrás de las pantallas, sin importar de qué aparato digital hablemos. Pueden ser computadoras, tablets, celulares, iPad. Lo vital es contar con conexión a internet y luego obedecer las orientaciones de su trabajo. Defender sin descanso a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la red. Como si andaban armados los terroristas aquí en abril, asesinando, quemando, destruyendo. Nos iban armados. Todos vimos las escenas cuando entraron al congreso. La policía no hizo mayor resistencia para que entraran. y ahí hubieron dos fallecidos. Hay un rifirrafa entre ellos y hubieron dos muertos. Y fueron miles los que entraron al congreso. Y claro, mucha destrucción. Y luego vino la persecución. Y a esos sí los acusaron. De estar atentando contra la seguridad de la gran nación norteamericana. Esas pantallas son su escudo. Los contratan para crear varias cuentas en redes sociales, administrarlas bajo identidades anónimas. Su función se basa en escribir mensajes a favor del régimen sandinista. Las directrices deben seguir al pie de la letra el mandato general. Las palabras, la tipografía, los mensajes a compartir, los artes, las fotos, hasta la mala aplicación de la ortografía. Todo bajo un mismo patrón. Que mandató amor y hermandad para el bien y la alegría. Esos troles que operan y usan como centrales múltiples entidades gubernamentales, bajo el control total del ejecutivo, son los autómatas que atacan a cualquier persona u organización que se rebele contra la dictadura. Su objetivo, en la misma línea, es boicotear y tumbar videos que cuenten con material divulgado por el Estado. Bajo esa dinámica, denuncian a los creadores de contenido, en particular a los que exponen la realidad de Nicaragua. Diablos, demonios, vampiros, chupa sangre. Esos manipuladores digitales lograron en este mes tumbar de YouTube el video Así es la vida de Nicaragua en dictadura, del venezolano Óscar Alejandro Pérez, quien durante una semana se encargó de recopilar la información sobre cómo los nicaragüenses sobreviven a diario a las dificultades económicas y sociales causadas por la mala administración del gobierno actual. Utilizar un arma que en YouTube es un problema conocido, que las medidas, los mecanismos para la protección de propiedad intelectual pueden ser explotadas para este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, le llaman copyright trolls a unas entidades, personas, como querramos llamarles, que pasan todo el día registrando contenido como propio, aunque no sea propio, con la intención de luego al autor original, ya sea bloquearlo o quitarle la monetización. Esto es un nivel avanzado de piratería que es un problema endémico en YouTube y que pone a los creadores de contenido en una situación de indefensión y a menudo es tan frustrante que hay muchos que han abandonado YouTube precisamente por eso. YouTube hace lo que puede. Recordemos que estas plataformas de social media son tan grandes que necesitarías a un gran número de la población mundial para poderlas controlar con una eficiencia absoluta. Manuel Díaz, consultor de marketing digital, explica que la misión de la maquinaria orteguista es sacar de circulación el contenido que afecte al régimen que defienden. La denuncia por derechos de autor es la más aplicada por esos grupos de troles. Pero no todo el camino está perdido. El youtuber aún puede apelar y corregir su contenido de acuerdo con los requerimientos de la plataforma. Así lograría recuperar el contenido sobre la nueva realidad de la Nicaragua bajo la bota de Ortega. Hay procedimientos en los cuales uno puede reclamar y ya lo puede ver un ser humano y entonces eso es lo que me imagino que está haciendo el autor. Está elevando el reclamo para que lo vea un ser humano y el ser humano tome la decisión. Ahora bien, si en efecto este creador de contenido utilizó video propiedad del colectivo este de JP Plus o más, entonces sí hay fundamento para bloquearlo o por lo menos editarlo. Entonces, no creo que quede bloqueado porque no es un tema, como digo, político de contenido propiamente. Es más bien un tema de propiedad intelectual, pero es un tema de derecho de autor. Con quitar el contenido que no es de él, no lo he visto el video, entonces no te sabría decir si realmente había contenido de los dejuntos sandinistas, sería suficiente para restituir el video. Vamos a ver. Pero sí, todas estas plataformas son susceptibles a ese tipo de explotación y lo han ocupado tanto sandinistas como no sandinistas. Pues han caído desde páginas en Facebook, videos por montones. ¿Cómo operan esos troles? ¿Cuál es su central? Manuel Díaz nos lo explica al volver. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Amigos, continuamos en las calles de Nicaragua y en este momento vamos a comenzar a vivir una experiencia sumamente interesante porque nos encontramos en el popular mercado oriental, el mercado de abastos más grande de este país. A Óscar Alejandro, el único video que YouTube le bloqueó de la serie que grabó en el país fue el titulado Así es la vida de Nicaragua en dictadura. Los demás, sobre el mercado oriental o las isletas que han comprado millonarios en Granada, permanecen sin ninguna alteración. ¿Te imaginas que en este país exista un archipiélago donde multimillonarios de todas partes del mundo tengan islas privadas y lujosas mansiones? Pues no tienes que imaginarte mucho porque este lugar existe y además muchas de estas islas se encuentran en venta e incluso, si quieres, una puede ser tuya. Díaz recalca que el objetivo de los troles es desaparecer a quienes cuestionan a la dictadura, pero en el caso de YouTube no se toma en cuenta el asunto político, sino las violaciones a sus normativas. Es que si afecta su bottom line, pues lo que le produce dinero, ellos lo van a eliminar porque al final de cuentas es un negocio, no una cuestión social ni estatal. Entonces tenemos que aceptar que lo que sea que publiquemos ahí siempre va a estar sujeto a los intereses del dueño, nada más. No tenemos que hacernos la ilusión que eso es correcto, no correcto, justo, no justo, es un asunto de interés económico. El bloguero, uno de los más reconocidos del país, señala que no hay nada claro sobre el funcionamiento de la granja cibernética sandinista, pero lo seguro es que operan con un lema claro, boicot a los críticos al régimen. Lo que me imagino es el que siempre hablan, pues, que hay un piso en Telcor, en donde todos los miembros, un montón de miembros de la Junta Sandinista tienen una computadora y conexión a internet, entonces se pasan todo el día haciendo actividades de boicotear y de atacar. Quizás lo más concreto que tenemos es aquella denuncia de Facebook que hizo de que ellos, pues, lograron ubicar una serie de conexiones desde un lugar específico y mencionaba precisamente Telcor. Pero, pues, esas conexiones pueden ser, no tenemos idea de cuántas son ni cómo funcionan, no tenemos mucha información al respecto. Creo que eso es lo principal. Lo que sí sabemos es que existe y el tamaño, la dimensión, cómo trabajan, eso es lo que nos hace falta saber. Esas plataformas orteguistas se vuelven repetidoras de otros regímenes como Rusia o China. La coordinación es parte de la oscuridad del asunto, no sabemos cómo se coordinan. Podemos deducir que ellos siempre han tenido así dos, tres personajes. De ahí nació eso, se llamaba Red de Comunicadores, se llamaba así. Entonces, de ahí salió eso. Entonces, me imagino que los más fuertes de esa red de comunicadores se han convertido como en los principales, en los coordinadores, y van reclutando nuevos talentos en animación, en talento que sale en cámara, talento de cámara, en las partes técnicas, porque sí han evolucionado en el aspecto de postproducción. Es más, yo diría que ese grupo, ese colectivo, ha servido mucho para regímenes que tienen las puertas cerradas en internet, como Rusia, China, ser el vocero no oficial en regiones en español. Entonces, por ejemplo, Rusia no tiene canal en YouTube para poner, porque lo cerraron, porque es pura propaganda, y en la mayoría de los casos es propaganda malintencionada, lo cual viola las reglas de YouTube. Entonces, ellos se convierten en eso, pues, en el canal de los rusos. En el primer video, el eliminado por YouTube, Pérez relató que visitó Managua, y al grabar en centros públicos no mencionó la palabra dictadura en cámara. Tampoco vertió opiniones negativas contra los Ortega Murillo. ¿Hay medios libres en Nicaragua? La respuesta es no. No existen desde hace muchísimo tiempo los periódicos. Caminas por la calle y no hay revistas o medios impresos en el país. Con respecto a la radio, todas transmiten música. Contó en la postproducción del audiovisual. ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.